Ya, eh, se entende un gorriendo nigga, UEMU 420, F4N del occidente, F4N del occidente, se entende un gorriendo, ya, eh, eh Rindo por esta vida que me ha tocado, no te niego que los bajones me han afectado Pero no hay de otra, delincuente porque hablo de mota, yo no te alucino de andar una corta porque no es mi realidad Bueno al menos ahorita ya es otra, a mi no me importa lo que hacen los demás Quemando la gaña en las esquinas la pasábamos genial, caminando por toda la línea para al fin llegar hasta la pulga Saludos al Macano, siempre se mantuvo de una, mi música no es para la rumba Ahorita aprovecho, yo quiero mi tumba en Santa Ana, en el cementerio Santa Isabel Santa no morrendo en letras grandes para que lo puedan ver, amante de lo verde I love you, Mary, eh, perro en esto de la escritura Soy un esquimé, aunque no le guste, my nigga Diosito me bendice, y espero que también me lo bendiga No soy una mala persona porque es fumo sativa Vivo usted su vida, yo vivo la mía Me critican, yo he guerreado, siempre cuesta arriba Y nada he regalado, palabras sabias de mi padre que he memorizado Orgulloso de mi mismo porque en esta tierra ningún hombre me le ha estemorizado Soy clavado, desconfiado, no me muevo si no he craneado Algo el Harry de la Leo me lo ha enseñado Con puro guerrero he caminado, no soy agrandado Si entre humilde estamos, esta la sacamos para reventar bocina Rima tras rima me encuentro aquí tirando, siempre recto caminamos En mi mente no existen dos bandos Yo se que tipo de persona sos, desde que me das la mano Desde la primera que fallaste, ya no sos mi hermano Yo te hablo claro, si sacan titulo Tienen que dejar y los disparo Tienen que dejar y los disparo Sentarnos morrendo a niggas GMO 420 El Fortuella del occidente Y esto queda aquí Ya